La historia del gobierno federal de Loja sigue siendo no solo parte de la historia de aquella provincia, sino es el ejemplo perfecto de la viabilidad institucional que puede lograr la República del Ecuador bajo un sistema federal y siendo la única alternativa hasta nuestros tiempos para contrarrestar los grandes males que afronta cada uno de los territorios del país. Como un breve antecedente cabe mencionar que esta idea de los lojanos por defender un gobierno federal viene desde las épocas de la independencia, en donde apoyaron el proyecto de la gran nación colombiana de Simón Bolívar, quienes con muchas expectativas e ilusión anhelaban las ideas federalistas para la gran Colombia. Pero Simón Bolívar, tras quitarse la máscara y revelar su verdadera faceta a los lojanos, estos se sintieron decepcionados, pero ante el descontento, ellos decidieron formar parte del proyecto de la República del Ecuador. Tiempo después, este territorio que contribuyó a las guerras de independencia de Bolívar y del Perú quedó más empobrecido de lo que estaba antes. Pasado el tiempo y llegamos a los años de 1859 a 1860, una época en donde el Ecuador lidiaba con una división interna, seguida por una guerra civil entre políticos por el poder y lidiar con una invasión peruana oportunista. Por retraso de las precarias comunicaciones que llegaban a Loja sobre lo que pasaba en el resto del territorio, los lojanos, el 18 de septiembre de 1859, se enteraron de lo que hacía Perú a los guayaquileños y de las disputas políticas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los ciudadanos se reunieron con el fin de deliberar la posición que la provincia debía adoptar frente al caos nacional y a la agresión externa, por lo que de forma unánime los lojanos nombran de jefe civil y militar al doctor Manuel Carrión Pinzano, quien el 19 de septiembre de 1859 convoca a los lojanos quienes de forma unánime y por voluntad propia aceptan la propuesta de una forma de gobierno federal para la región de Loja. Esto lo resuelven en la sala consistorial, que sabiendo y por haberse disociado la república, consideran que, primero, esta provincia se halla en el deber de gobernarse y regirse por sí misma, por haberse desaparecido el gobierno constitucional de la república. Dos, que el pensamiento dominante de la república y con especialidad en esta provincia es el establecimiento del sistema federativo provincial, que pone en manos del pueblo la dirección y el manejo de todos sus intereses. Por tanto, de su libre y espontánea voluntad, acordaron a más de rectificar a Carrión como jefe civil y militar y designar al doctor Ramón Samaniego como suplente, hasta que se organice un nuevo gobierno constitucional, declarar la voluntad de la provincia que se adopte en la república la forma de gobierno federal. El gobierno de Carrión Pinzano, que tuvo una duración de 16 meses de gestión, tenía que enfrentar los siguientes desafíos. Reformas estructurales internas para la provincia, atender sus relaciones con las demás provincias del Ecuador e incluso un desafío de carácter internacional, que era lidiar con la presencia de la flota peruana bloqueando la costa ecuatoriana, especialmente la ciudad de Guayaquil. A pesar de los desafíos, Carrión Pinzano y su gobierno federal lograron grandes cambios para la provincia en el aspecto militar, de seguridad, organización territorial, judicial, educacional, económico, administrativo, financiero, obra pública, que veremos a continuación. Aseguró el respaldo militar, reorganizando el batallón Zamora y formó uno nuevo llamado batallón civil, a fin de defender la provincia y la integridad de sus habitantes de cualquier agresión armada, venga de los grupos de poder que se peleaban el control del país o de la armada peruana. Pinzano, consciente que gobernaba un territorio extenso que iba desde el río Amazonas hasta el océano Pacífico, reorganizó políticamente la provincia, componiéndolas de cinco cantones, Loja, Calvas, Paltas, Zaruma y Jambelí, este último con su capital en Santa Rosa y con todas las islas pertenecientes a este cantón. Cabe añadir que la provincia del Oro en ese tiempo no existía, sino hasta el año de 1886. Se crea el Tribunal Superior de Justicia, como la Corte de Apelación, designando de ministro a los doctores José Antonio Aguí Gurem, Francisco Arias, Agustín Costa y Manuel González. En educación se forma el Instituto de Instrucción Secundaria, compuesto de los colegios, el Nacional San Bernardo y el particular La Unión. También se entabló diplomáticamente con el gobierno de Colombia para la gestión de venida de los docentes Benjamil Pereira Gamba, Ortiz Barrera y Belisario Peña, a fin de impartir cátedra a la juventud lojana. Asimismo se decretó la creación de las cátedras de filosofía y letras, jurisprudencia, medicina y teología. En lo económico se habilita el puerto de Jambelí para comercializar con Guayaquil y el exterior. También se redujeron los impuestos a la importación y se permitía el libre ingreso de mercadería para contrarrestar el contrabando. Incluso se crean ferias a fin de mejorar las rentas del territorio. Y esto, sumado a una buena administración financiera de los recursos estatales obtenidos, se facilitó realizar los pagos atrasados a los empleados públicos. Y no solo eso, con los recursos obtenidos se crean pequeñas obras públicas útiles para el territorio. Y el excedente se lo entregan después al presidente Gabriel García Moreno, después de reestructurarse el orden político y constitucional en la República del Ecuador. El corto periodo del gobierno federal presidido por don Manuel Carrión Pinzano ha dejado para la historia que se puede tener un gobierno eficiente incluso en una crisis nacional como lo fue la de 1859 a 1860. Y este es uno de mis momentos históricos favoritos que les cuento a ustedes porque no anhelo que acumule polvo y quede en el olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!